Continuamos con las series que llegarán a Crunchyroll esta temporada verano anime 2022. Este 8 de julio disfruta del anime original Shine On, que nos presenta una historia de samuráis donde las fuerzas policiales Shinsengumi han sido aniquiladas, y para sustituirlos han formado un grupo de 7 criminales que deberán garantizar el orden y la ley en Kioto. El 10 de julio conoce el isekai La Farmacia del Otro Mundo, donde veremos a un médico renacer para así poder curar a las personas de sus enfermedades. Gracias a sus nuevas habilidades y conocimientos en la medicina. El próximo 14 de julio veremos la segunda temporada de El Diablo es un trabajador de medio tiempo, donde seguiremos viendo las desventuras del rey demonio trabajando para poder así vivir en el Tokio moderno. Para el 22 de julio descubre la serie La maid que recién contraté es sospechosa, una historia en la que veremos a una maid trabajar para un niño huérfano, donde todas las cosas que haga para él se le hará bastante sospechoso. La maid que recién contraté es sospechosa,